La felicidad como la explican los mayores Es un huracán que reza con nuestros temores La felicidad como la pintan los pintores Es un paraíso donde nacen los colores No hay cabida al desacuerdo entre dos cuerdos No hay momento de lamento, no llanto ni desencanto Mi felicidad es una gran fuerza que me lleva A buscar mil cosas, saltarme las barreras A no enclarme al mundo de la vil monotonía A vencer deprisa una eterna melancolía Mi felicidad es ese valor que me despoja De todo lo absurdo que en el mundo se me antoja Puede ser la excusa para tener un buen día Es esa mentira por la que aún sigo con vida Felicidad 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 Felicidad